Hola, yo soy Julio Vaqueiro y soy papá de dos niños. Un niño que acaba de cumplir tres años y una niña que debe estar teniendo un año y medio, más o menos. Se llaman Santiago e Isabela. La verdad es que ha sido la mejor experiencia. Mi esposa apenas nació la segunda. Ese mismo día, cesárea, en el hospital, me dijo, sí quiero cuatro. La primera vez que me dejaron solo con mis hijos, bueno, fue con Santiago. Yo dije, fácil, le doy su leche, se duerme, listo. Pero no sé por qué, justo ese día decidió que no quería su leche, que no quería dormir, que quería nada más llorar toda la mañana. Le marqué yo a mi esposa, pero pues ella estaba en su spa, así que no me contestó. Al final se durmió, yo no sé si se durmió de cansancio, de tanto llorar, de tanto coraje que hizo, pero bueno, al final se durmió. Solo con los dos al mismo tiempo, bueno, eso es una locura. Es una locura, porque cada uno trae su ritmo. Isabela todavía se duerme siestas largas, Santiago siestas cortas. Entonces se despierta él, la despierta ella, están todos de mal humor. Un ratito televisión, se calman, pero después se aburren, ya quieren comer. En fin, estaba jugando con Santiago y lo cargué como de las manos y los pies, como así. Muy mal. Y empezó a llorar muchísimo y yo dije, ya le saqué el brazo. Después nos lo tocábamos y lloraba, la verdad que sí nos asustamos. Nos fuimos al pediatra inmediatamente, llorando todo el camino. Y en lo que esperábamos, cinco minutos, y ya de repente él estaba jugando con el trenecito del pediatra como si nada. Una pena. Ya no me regaña, porque ya aprendí. Sobre todo esos juegos, porque tuve un par de accidentes, esos juegos bruscos con mis hijos. Sí los llegué a lastimar un poquito, pobrecitos. Me he dado cuenta que los dos están igual de locos, porque primero el niño y le encantaba jugar esas cosas y se sube encima. Y sandwich, que uno se echa encima del otro, toda la familia acaba ahí. Y le gustaba mucho. Y mi hija pues se muere de risa y le dan sus carcajadas con todas esas cosas. Así que sí, a los dos les gusta lo mismo. Mi hija cumplió un año en diciembre y como que mi hijo entendió ese día de qué se trataba, tener una fiesta. Y él quería su fiesta. De repente íbamos en el elevador y había un señor. Tú no vas a ir a mi fiesta. O en las cajas, en el súper, en el carrito. De pena porque se entiende perfecto el chamaco grosero. Pero la verdad que me da mucha risa que estuviera tan encantado y tan selectivo con sus invitados. ¡Gracias!